Hola, hola, cripto entusiastas y curiosos del futuro financiero. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio en el que exploraremos las 10 tendencias más emocionantes que están moldeando el mundo de las criptomonedas en este 2024. Desde la evolución de la blockchain hasta las nuevas fronteras en DeFi y en NFTs, pues este año promete transformar como entendemos y como utilizamos las monedas digitales. ¿Estás listo para descubrir qué nos depara el futuro de las criptos? Entonces no te pierdas ni un segundo de este video y si te gustó este tipo de contenido, piensa bien, dale like y suscríbete. Nos vamos con la intro y luego con la información. Y ahora sí nos vamos con la info del video y primero que nada, tres gracias a los más de 700 subductores que forman parte del canal. Nos vamos con las 10 tendencias principales de criptomonedas en 2024 y hoy que estoy grabando este video es 17 de junio de 2024. El canal Salvador se celebra el Día del Padre, así que si en tu país igual se celebra el Día del Padre, que es el día. Y si no, coméntame de qué país estás viendo y qué día se celebra en tu país. Vamos a ver varias cosas de bancos, ETFs, CBCs, NFTs, etc. Muchos temas que vamos a ver por acá. Ahora, el mundo de las criptomonedas pues está en constante evolución, con nuevas tendencias que surgen todo el tiempo. Y si bien pues es imposible predecir el futuro con certeza, sí podemos observar pues las tendencias actuales y los desarrollos que se están dando en curso, las narrativas, para poner una idea de lo que va a deparar el futuro de las criptomonedas y lo que resta de este 2024. En la primera tendencia pues estamos viendo un aumento de la adopción institucional. Lo vimos en enero con la aprobación de los ETFs de Bitcoin. Ya hay bancos reconocidos como BBVA, JP Morgan, Ben & Wine, Mellon, etc. Ya aceptan criptomonedas o tienen fondos de inversión desde cierta parte pues lo destinan a criptomonedas. Algunos funcionan como custodios de criptomonedas. Eso no te lo recomiendo. Recuerda custodiar tus propias criptomonedas en una Ledger, en una Trezor, que sea de tu propiedad. Pero bueno, para aquellos que no saben mucho de criptos, pues les parece bien esta parte, pero no te lo recomiendo. Y pues cada vez más instituciones, fondos de cobertura están invirtiendo en las criptomonedas. Y esta tendencia pues es probable que continúe en medida que las criptomonedas se estén volviendo más aceptadas y reguladas. Es otra parte que no nos gusta a nosotros los inversores, que las estén regulando. Pero bueno, es a lo que vamos en un futuro. Y las instituciones financieras van a continuar mostrando interés y adoptando criptomonedas como parte de sus carteras de inversiones. Y eso pues puede darle un poco más de confianza, un poco más de impulso al mercado de las criptos. Entonces, para mencionarte, pues un banco que menciono por acá, que es de Francia, Society General, allá por 2022. Ellos tienen su red de criptomonedas en la red de Tesos. Y fue el primer banco que pidió un préstamo de 20 millones en DeFi, en finanzas descentralizadas, a través de MakerDAO. Para que tengas el dato. Y en Europa, pues están los fondos de cobertura como AIG, Renta4, Morabank, que ya tienen sus propios ETF de criptomonedas. Y los más reconocidos, pues BlackRock, Grayscale, entre otros. Como segundo punto, el desarrollo de la CBDC de criptomonedas de los bancos centrales. Este es otro punto que nosotros, los que nos gustan las criptomonedas, pues lo pasamos de largo. Pero quieras o no, se está dando esta situación de que cada banco central en su país va a tener su propia criptomoneda. Pero, como todos decimos, pues así nos van a controlar más, dónde gastamos, qué compramos, etc. Pero, te menciono rápidamente los proyectos de CBDC más avanzados. Está el de Nigeria con Suba en Aira. El Sun Dollar en Bahamas. El Yuan Digital de China. China está bastante avanzado con esa parte. El Yandex de Jamaica. El E-Peso de Uruguay. El E-Won de Corea del Sur. Son las CBDCs que de momento, pues están más desarrolladas. Y de igual forma, pues ya están explorando este tipo de finanzas en lo que son las criptomonedas. Igual, no las recomiendo para nadie, pero bueno, es lo que hay. El tercer punto, vamos a ver crecimiento de las DEFI, de las finanzas descentralizadas. Estas ofrecen servicios financieros sin intermediarios. Por lo cual, está en auge. Lo que nosotros en cripto, lo que menos queremos es que vean nuestras transacciones, dónde compramos, etc. Y esa tendencia, pues es probable que continúe a medida que las personas busquen alternativas más democráticas y más transparentes a los sistemas financieros, pues ya tradicionales como los bancos. La financiación descentralizada seguirá siendo una tendencia importante. Con más proyectos emergentes que ofrecen una variedad de servicios financieros, desde préstamos a estos intercambios, sin necesidad de intermediarios tradicionales. ¿Qué puedes hacer en DEFI? Puedes hacer farming, que es decir, ganar intereses con tus criptos. Puedes hacer préstamos, dar prestadas tus criptos y ganar un interés por ellas. O pedir prestado y dejando en garantía tus criptomonedas, lo que se conoce como lending. Puedes hacer intercambios, swap, de una forma descentralizada. Y ahora está muy de moda hacer el trading, de una forma descentralizada en el mundo DEFI, de criptomonedas, derivados sintéticos y otro tipo de activos. Ventajas, pues que las transacciones son rápidas, que no requiere papeleo, o sea un KYC. Y pues que funcionan 24-7 a diferencia de los bancos, que solo quedan sus plataformas digitales. Pero eso es una ventaja con el mundo DEFI. Como cuarto punto, pues para este 2024 podemos ver que la blockchain que van a triunfar o que van a superar a otras son las que tengan un mayor enfoque en lo que es escalabilidad y la interoperabilidad. Pues la blockchain enfrenta desafíos de escalabilidad e interoperabilidad. Y las soluciones que abordan, pues, estos desafíos van a ser fundamentales para que su adopción sea generalizada y de las criptomonedas en general. Se verán avances significativos en la tecnología subyacente de la blockchain, incluyendo mejoras en lo que es seguridad, en lo que es privacidad y, pues, en su interoperabilidad. Escalabilidad se refiere al mayor número de transacciones, se refiere a que haya más usuarios, que haya más transacciones, que haya más nodos y que todo esto se esté dando sin comprometer el rendimiento, pues, de la blockchain principal. Y esto asegura que el crecimiento de esta cripto va a ser bueno si mantienen todas estas condiciones. Y, pues, las confirmaciones de transacción van a ser más rápidas y logran manejar este escalado. Las tarifas van a ser bajas, como los problemas que ha tenido Ethereum casi siempre, que sus transacciones son caras y lentas, que ahora está cambiando por las actualizaciones que han tenido. Si una blockchain mejora su escalabilidad, pues, va a haber menos congestión o bloqueo en la red. Y aquí pongo, por ejemplo, a Solana, que ha tenido como 5 apagones en lo que va de su creación. Y, pues, yo pensaba que eso iba a ser algo que iba a perjudicar mucho a Solana, pero al final es una de las blockchain que sobresale sobre otras por su velocidad de transacción y por su bajo precio en lo que son las transacciones. Y, como otro ejemplo, ponemos a Ethereum, que tiene las Layer 2, como Matic, como Arbitrum, como Optimism. Y esas Layer 2 lo que hacen es que las transacciones no se dan en la red principal, sino que se dan por fuera, en una Layer 2, en una capa 2. Y eso hace que no se sature la red. Eso hace que sean las transacciones más rápidas y a la vez que sean mucho más baratas. Y dentro de la interoperabilidad, pues, la comunicación entre diferentes blockchain es lo que están buscando muchos proyectos que, pues, de momento, quizás las más conocidas o que están logrando esto, es Polkadot, que ofrece la fragmentación. Es decir, hacen a la blockchain como pedacitos, como pequeños fragmentos para que esas transacciones, pues, se vayan dando no dentro de la cadena principal, así como las en las Layer 2 en Ethereum. Y el otro, pues, que está mejorando mucho la interoperabilidad, es el Aptom de Cosmos por su SDK. El SDK lo que hace es que cualquier proyecto pueda construir dentro de ellos y así puede ser compatible con esta red sin ningún problema y así puede intercambiarse criptos de una red a otra. ADA mencionó que iba a hacer esto, ADA Cardano, pero, pues, de momento no he visto nada de eso y, pues, está sufriendo bastante ADA Cardano con esta situación, pero, bueno, ahí vamos viendo cómo va desarrollándose poco a poco este proyecto. Como punto número 5, el aumento del uso de la inteligencia artificial en las criptomonedas o dentro de las criptomonedas. Pues, la inteligencia artificial se está utilizando cada vez más en el espacio de las criptomonedas para mejorar la seguridad, el análisis, la automatización y esta tendencia, pues, es probable que llegue a acelerar la innovación y crecimiento en la industria. Si estás llegado hasta acá, pues, regálenme un like. Si te está gustando lo que estás viendo, piensa en suscribirte y comparte a otros el video para que puedan tener esta información. Lo que hace la inteligencia artificial es, pues, mejor el comercio de las criptomonedas, ya que se pueden automatizar las transacciones. Tú puedes programar un bot de inteligencia artificial para que te compre criptomonedas cuando bajes un X porcentaje, que la venda cuando suba un X porcentaje. Bueno, tú programas a tu bot de inteligencia artificial y te puede hacer eso. Te ayuda, pues, a los traders, te ayuda mucho a predecir las tendencias del mercado y analiza, pues, el seguimiento del mercado. Eso, lógicamente, ingresándole cierta data. Si manejas todo eso, pues, un bot de inteligencia artificial puede ser muy bueno, muy recomendable para ti. Y si no, pues, hay que aprender un poco de eso para que no vayas a cometer errores y perder tu dinero. Bueno, los bots de comercio de criptomonedas que utilizan IA son más rápidos, son más precisos y, lógicamente, más efectivos que nosotros los humanos y pueden utilizarse para mejorar la seguridad de la blockchain, para mejorar la eficiencia y la transparencia de los contratos inteligentes que están dentro de la blockchain de las diversas criptomonedas. Como punto número 6, la tokenización de activos del mundo real dentro de las criptomonedas, lo que se conoce en inglés como Real World Assets. Este punto, pues, es el proceso que tú conviertes activos físicos en activos digitales. Y esto, pues, está ganando impulso. Estoy viendo bastante auge. Y esta tendencia puede llegar a revolucionar, pues, la forma en que poseemos e invertimos en activos. En otro video, te lo voy a dejar por acá arriba el video, te mencionaba de una empresa de Estados Unidos que se llama Realty, que si tú no tienes dinero para comprar un apartamento, una casa grande, tú te puedes ir a Realty y puedes poner desde 100 dólares en adelante tus criptomonedas y porque esas casas o esos apartamentos están tokenizados, es decir, no necesitas comprarte la casa, solo una pequeña porción y del alquiler que ellos cobran, te dan la porción que a ti te corresponde. Eso lo están haciendo, hay otra empresa que lo hace para vehículos, no cualquier vehículo, sino que vehículos de lujo como Ferraris, Lamborghinis, Bugatti u otro. Igual, tú no puedes comprar un vehículo de esos. Tú puedes invertir una pequeña fracción de tus criptos y recibir un pago mensual por ello. Y se está utilizando mucho en lo que son obras de arte. En principio, pues, tienes una obra de arte, pues, lo quieres tokenizar para que otros puedan poseer una parte y darle ciertas ganancias, pues, también lo puedes hacer. Y de momento no he encontrado una página que tenga esa parte de obras de arte, pero si la encuentro, te hago otro video para él. Como número 7, la integración de las criptomonedas en la vida cotidiana. Se está viendo un mayor uso de criptomonedas para pagos diarios y esto impulsado por la solución de soluciones de pago más eficientes y fáciles de usar. Por ejemplo, para poner un ejemplo, Visa y Mastercard están teniendo sus tarjetas de crédito y de débito para criptomonedas y esto hace que conecta la blockchain de cada cripto con su red principal de pago, no todas, sino que las que han escogido de momento con las que se han relacionado y su red de pago, pues, Visa, tú sabes que es bastante confiable o muy confiable y de momento ya tiene 70 socios de billeteras criptográficas. Un ejemplo es el exchangecrypto.com, tiene su tarjeta Visa y es como esta trilogía, cripto.com que es el exchange, Visa quien les ofrece la tarjeta de crédito y Anchorage que es el primer banco de tipo digital que ha sido aceptado en Estados Unidos es quien vela para que las transacciones se den bien y lo que hace la tarjeta Visa es una transacción de liquidación en USDC como lo hiciera cualquiera de tus tarjetas. Es decir, si tú tienes una tarjeta de crédito en dólares, por ejemplo pero si tú viajas a Europa y gastas ahí el sistema automáticamente te hace esa transacción de liquidación es decir, tus dólares los pasa a euros o cualquier moneda en cualquier parte del mundo que tú estés sin tener tú que hacer nada así es como trabaja acá esa tarjeta Visa de las criptomonedas pasa tus criptomonedas a USDC así que quien te está cobrando tu café, tu pizza, tu soda está recibiendo USDC en su cuenta de banco y otro ejemplo pues Bitpanda Card este exchange Bitpanda no es muy conocido o no es muy grande pero tiene una tarjeta muy buena que es sin contacto entonces puedes pagar vía Apple Pay, vía Google Pay o con Samsung Pay y algo que es muy bueno de esta tarjeta es que tienes cashback de Bitcoin así como tus tarjetas normales o tradicionales te dan cashback de puntos, te dan cashback de porcentaje de acumulación en dólares esta tarjeta te da un cashback de Bitcoin así que es bueno y pues seguiríamos hablando pues Binance tiene su propia tarjeta y muchas empresas de exchange pero te invito a que vayas investigando un poco más para que decidas si quieres tener una tarjeta de tus criptomonedas de tipo Visa o tipo Mastercard punto número 8, la adopción de las criptomonedas en los juegos las criptomonedas pues se están utilizando cada vez más en la industria de los juegos esto crea nuevas oportunidades para la monetización y la propiedad de activos del juego y esta tendencia pues realmente creo que va a impulsar la adopción de las criptomonedas para estas personas que son gamers y aquí pues hay una gran variedad solo te menciono algunas, quizás algunas no las conozcas pero The Sandbox en el Bullroom pasado pues tuvo un buen incremento de precio ellos son una plataforma que desarrolla juegos y desarrolla metaversos lo cual son dos tendencias o dos narrativas para este Bullroom que van a estar buenas así que tiene buenas asociaciones con Adidas u otros como Walmart por ejemplo que han construido sus propios metaversos dentro de Sandbox porque él te permite hacer eso tú quieres construir un metaverso dentro de Sandbox puedes hacerlo, tienes una empresa puedes construirlo ahí quieres hacer sesiones de metaversos puedes hacerlo dentro de Sandbox otro ejemplo es Axie Infinity es un juego y el Bullroom pasado fue el que quizás fue más conocido de los juegos porque sus NFTs eran bien pagados y mucha gente hizo mucho dinero con Axie Infinity continúa Axie Infinity pero no está pagando los rendimientos de antes pero continúa en el mercado y pues los creadores fueron la red de Ronin y los creadores de Ronin se llaman Sky Mavis y ahora han desarrollado nuevos juegos como Pixels como Hero of Mavia y muchos otros importantes otra criptomoneda de juegos es GMT GMT ocupa para comprar armas para comprar lo que sea dentro de los juegos de GMT así que eso hace que se esté moviendo esta criptomoneda muy bien y pues aquí un dato curioso tal vez Floki, la meme coin de Floki te paga en Floki si tú juegas a los games que tiene basados siempre mismo personaje de Floki que es el perrito meme de esta criptomoneda así que si puedes conseguir jueguitos de él y puedes ir acumulando Floki pues sería una buena opción ya que las memes están subiendo bastante para este Bullroom creo que la mayor va a ser Pepe y pues por ahí creo que Floki puede andar bastante bien Bonk y otras por ahí Zai es otra criptomoneda de juegos Pixels tiene su propia moneda y su propio juego que te decía que era la red Ronin Hero of Mavia y pues ahí tendríamos que seguir hablando mucho de muchas criptos pero eso sería tema para otro video punto número 9 de las tendencias de monedas para este 2024 el crecimiento del metaverso crecimiento de los NFTs y de los proyectos que ocupan en tercera dimensión o 3D el metaverso pues es un mundo virtual en tercera dimensión que está interconectado es decir con el mundo real con el mundo de la blockchain y está bastante en auge y los NFTs desempeñan un problema importante en su economía es decir los juegos te pagan con NFTs o con criptomonedas y eso es importante pues para los jugadores saber que están ganando dinero en criptomonedas o dinero a través de NFTs y esta tendencia pues va a conducir a un mayor uso para los gamers una mayor opción de criptomonedas por la parte de la gente que son gamers y los NFTs pues siguen siendo populares se van extendiendo más allá de lo que es solo el arte digital que así comenzaron para demostrar que tú tenías un arte en digital pero ahora está funcionando mucho en los juegos y esto va a incluir aplicaciones en los sectores de los juegos música, entretenimiento que ya se está dando bastante bien y esto está haciendo una evolución hacia la web 3 donde los usuarios tienen más control sobre sus datos y experiencias en línea esto va a impulsar la integración de las criptomonedas y tecnologías descentralizadas en una amplia gama de aplicaciones y plataformas en línea pues acá en los metaversos algunos están comprando terrenos virtuales como te mencionaba en Sandbox o también en Decentraland yo no he comprado terrenos virtuales pero creo que hace un par de años y era una buena opción comprarlos baratos y ahora que viene el auge puedes venderlos pero bueno es un riesgo que no quise tomar avatares y personajes hay juegos que si tienes un avatar lo puedes ir desarrollando y venderlos personajes si tu personaje ya tiene un nivel bastante avanzado entre los juegos puedes venderlo por un buen dinero a las personas que son nuevas o que quieren mejorar su nivel de juego de una forma rápida objetos virtuales como armas, skins, herramientas también se están vendiendo bastante bien dentro de los juegos y es parte de la economía de este tipo de games de experiencias virtuales hay criptomonedas que te dan NFT para que puedas estar en conciertos descriptivos con músicos, con grupos que son bastante conocidos y los hacen dentro del metaverso no tienes que moverte de tu casa o del lugar donde estés solo tener tus gafas de realidad virtuales puedes estar en un concierto importante con artistas importantes puedes tener cursos online, juegos y etc. Mitahiro es otra criptomoneda que se basa bastante en lo que es escaneo y en culturas 3D Engine Coin, otra criptomoneda de juegos y Star Atlas que es un juego de metaverso así que si no los conoces te invito a que vayas buscando un poquito de info a ver si te llama la atención para ingresar a alguno de ellos y por último lo que nunca ha cambiado y que continúa es la volatilidad del mercado cripto aunque creo que está bajando la volatilidad comparado a otros años pero siempre está y esto pues lo puse porque la volatilidad es el grado de variación del precio comercial que se da durante un tiempo esto indica la incertidumbre o cantidad de incertidumbre en los cambios de valor de un activo así que ¿por qué dejes esto por acá? porque si tú no estás de acuerdo en manejar la volatilidad o si te da miedo la volatilidad no te recomiendo que entres las criptomonedas así que si esto te atrae porque la volatilidad te puede dar grandes ganancias ingresas las criptos pero también la volatilidad te puede dar grandes pérdidas si te da miedo así que mejor aléjate del mercado y estas son solo algunas de las principales tendencias de criptomonedas que se esperan para este 2024 y más allá el espacio de las criptomonedas está en constante evolución y es probable que surran nuevas tendencias inesperadas en los próximos años a las cuales hay que estar atento a las nuevas narrativas que son las que nos dejan más dinero y es importante estar al día con los últimos desarrollos para aprovechar las oportunidades y saber navegar los potenciales de riesgo recuerda que invertir en criptomonedas es altamente especulativo y conlleva riesgos importantes siempre debes hacer tu propia investigación antes de invertir en cualquier criptomoneda gracias por ver el video dale like si te gustó suscríbete comparte si te ha gustado éxitos en sus versiones con las criptomonedas bendiciones gracias 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 Gracias.